Manilva ha ido de la mano con la Junta de Andalucía a la Feria de Turismo B-Travel, con un stand de 150 metros cuadrados en los que se ha atendido a las agencias e intermediarios presentes y a los clientes potenciales de este emisor. Este salón está considerado como uno de los principales encuentros turísticos del país y el más relevante de cuantos se celebran en Cataluña, con más de 35.000 visitantes en su última cita. En esta edición se han reunido más de un centenar de empresas y destinos en 6.500 metros cuadrados de superficie expositiva. Se ha diseñado una agenda de actividades profesionales para fomentar los contactos comerciales. Así, entre otras acciones, se ha llevado a cabo un foro organizado por la Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializadas, en el que los destinos han presentado su oferta a un centenar de agentes, lo que ha supuesto que Manilva esté en primera línea. Además, entre las propuestas paralelas de la feria ha estado Be Delicius, el espacio enogastronómico de Be Travel, que, en una carpa al aire libre, ofreció a los visitantes degustaciones en una quincena de expositores para emprender un recorrido gastronómico de alta calidad. Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron durante el pasado año 2021 cerca de 400.000 viajeros procedentes de Cataluña, mientras que sus pernoctaciones superaron el millón, lo que situó a la región como el primer destino fuera de su propia comunidad. En cuanto a Manilva, según contaba Eva Galindo, edil de turismo, han atendido directamente a los visitantes y se les ha explicado los recursos turísticos de nuestra localidad. El público destacó nuestras playas, la extraordinaria ubicación y la gastronomía. Como prueba de ello, muchos de los curiosos confirmaron que ya tenían reserva en hoteles y apartamentos, quedándose como media unos 10 días.